¡Boo! ¡En esto, mis quebrothers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se distribuye una guía avanzada de Syndra, en la que veremos cómo funcionan sus habilidades, sus mejores combos, runas, objetos y demás. Así que, ¡vamos allá! Pues aquí estamos en la herramienta de práctica. ¿Qué tal, chicos? Antes de nada, bueno, para el que no me conozca, lo que siempre suelo decir, yo soy Shiron, ¿vale? Y este es un canal dedicado a traer guías avanzadas como esta y gameplays didácticos. Con lo cual, si os mola esta clase de contenido, os recomiendo que bajéis y que os suscribáis, que es gratis, chicos. Es gratis y al final me ayudaréis a mí a crecer, haréis que, pues, YouTube os recomiende más contenido como este, si os mola, que al final os pueda ayudar a mejorar y tal en el juego. Con lo cual, pues bueno, yo creo que todos salimos ganando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la guía avanzada. Esta vez toca de Syndra, una maga de control, de Burst, que es súper, súper entretenida. Vamos a empezar por las habilidades. Después ya, más adelante, repasaremos runas, build, combos y demás, ¿ok? Entonces, en cuanto a las habilidades, empezamos por la pasiva. La pasiva, chicos, bueno, ya sabéis que Syndra fue reworkada parcialmente la sesión pasada, finales de la sesión pasada. Y una de las cosas que más tocaron fue esta pasiva. Ahora, Syndra lo que hace es ir recuperando o ir consiguiendo astillas de ira, ¿vale? Empieza en 0 y puede conseguir hasta 120 a lo largo de la partida. Estas astillas lo que harán será mejorar nuestras habilidades. Tanto la Q, la W, la E, la R y luego nos hará una mejora global. Bueno, ¿cómo conseguimos estas astillas? Primero de todo, pues las conseguimos infligiendo daño a campeones enemigos con dos habilidades, ¿ok? Si, por ejemplo, a un campeón enemigo le pegamos la Q, la W, conseguiremos de una a tres astillas. ¿De qué depende? Del nivel de la campeona. Al principio de la partida conseguiremos una astilla y según vayamos avanzando, pues iremos consiguiendo dos o incluso tres astillas por cada combo que le peguemos a un enemigo. Cada enemigo tiene CD interno, es decir, si yo le pongo dos habilidades a este enemigo, tendría un CD que aparecerá debajo de él, ¿vale? Mientras que ese CD está en vigor, no puedo volver a conseguir otra astilla de él, ¿vale? Son ocho segundos de CD. Y las habilidades, pues tiene que haber un mínimo, o sea, un máximo de cuatro segundos entre ellas para conseguir la astilla. Después, también conseguiremos cinco astillas al utilizar puntos de habilidad. ¿Qué significa utilizar puntos de habilidad? Subir de nivel y darle un punto de habilidad o mejorar una habilidad. Por ejemplo, subimos de nivel y nos mejoramos la Q, pues nos dan cinco puntos de... Cinco astillas, ¿de acuerdo? Y luego una astilla más al matar súbditos grandes, como puede ser un minion de cañón o un super minion. Cada uno de esos nos dará una astilla. Entonces, cuando conseguimos las 120 astillas, ¿vale? Vamos a conseguir un 15% extra de AP, lo cual nos dará muchísimo daño. Pero no es lo único que se mejora, ¿vale? Porque a partir de 40, 60, 80 y 100 nos mejorará cada una de las habilidades. Vamos a empezar por la Q, esfera oscura. Básicamente lo que hace la Q es que Syndra lanza, bueno, pues donde ella quiere, invoca una esfera. Que esa esfera hace daño, ¿ok? Hace daño mágico. Y además esa esfera permanece durante seis segundos y se puede manipular con el resto de habilidades. Se puede mover con la W, empujar con la E, redireccionar con la R, etc. Eso ya lo veremos después. Entonces, cuando conseguimos 40 cargas de la pasiva, 40 astillas, tendremos dos cargas de la Q, como tenemos ahora mismo. ¿Veis que debajo de la barra de mana tenemos dos pelotitas? Eso es que tenemos dos cargas de la Q. Y además también aparecerá aquí en Chiquitín. Yo tiraría una y tendría otra, ¿vale? Si me quito los CDs, perdonad. Invoco una, ¿veis? Y tengo otra y podría tirar una segunda, ¿de acuerdo? Del tirón. Lo cual está muy bien, porque nos permite hacer un montón de combos y demás. Es que antes no se podían hacer. Así que está bastante decente. Después, ¿qué demás tenemos, chicos? La W. La W, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una esfera invocada, podemos cogerla con la W. Tanto, podemos coger tanto esferas de la Q o de la R, ¿vale? Como minions, monstruos de jungla, que no sean monstruos épicos, como por ejemplo un Drake o un Neraldo. Eso sí que no se podría agarrar, pero por ejemplo un Picuchillo sí que lo podríamos agarrar. Y lo... Bueno, si volvemos a utilizar la habilidad, la lanzaríamos contra un enemigo. Haciéndole daño, ¿vale? Y ralentizándole. Lo cual está bastante guay. Y además, chicos, cuando la habilidad se mejora, cuando llegamos a 60 cargas de la pasiva, hacemos daño verdadero extra. Es decir, fijaos, yo tengo aquí una Q, ¿vale? Que es lo que invocamos antes con la Q. Yo puedo cogerla y lanzarla contra un enemigo, ¿vale? Yo la cogería y la lanzaría. Y también puedo coger, por ejemplo, Picuchillos. Con un Picuchillo aquí y lo lanzo, ¿veis? Voy a alejarme para que tal el cangrejo lo mismo. Lo puedo coger y lo puedo lanzar, ¿de acuerdo? Ya os digo, se puede hacer con minions de línea, etc. Se puede hacer con un montonazo de cosas. Después, chicos, ¿qué más tenemos? Pues que cuando, si no seleccionamos nada, cogemos la esfera más cercana, ¿vale? Imaginaos, yo la pulso aquí, pues cogería esta esfera que es la más cercana, ¿de acuerdo? Si no selecciono ningún objetivo. Después tenemos la E, que es el dispersar a los débiles. Es básicamente, pues, el stun de Syndra, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues cuando nosotros utilizamos la E, lo que hace es proyectar un cono que empuja a los enemigos y a las esferas oscuras, y a las bolas, a las Qs, ¿no? ¿Qué hace? Hace daño. Y cuando las esferas son empujadas, a los enemigos que golpes con esas esferas, les stuneas, ¿de acuerdo? Lo cual está bastante bien, ¿vale? Y además, cuando se mejora la habilidad con 80 cargas de la pasiva, por un lado aumenta el ancho del cono, y además a los enemigos que golpes con el cono les ralentizas. Es decir, si, por ejemplo, falláis un stun, igualmente ralentizaríais con la E mejorada. Fijaos, ¿vale? Yo ahora mismo tengo la Q aquí. Vale, bueno, primero vamos a hacer sin empujar una bola, ¿vale? Yo utilizaría la E y empujaría a un enemigo. Si tengo, por ejemplo, una Q, yo empujaría la Q y golpearía, ¿veis? Y como la he golpeado con la Q, ¿vale? Con la bola, moviéndose, al empujarle con la E, le stuneo, ¿ok? Es decir, puede. La E, chicos, si simplemente la golpeáis, mete un knock-up hacia atrás. Si encima le golpeáis con una bola que habéis empujado con la E, stuneáis. Y si la E está mejorada, también ralentiza, ¿ok? Es todo un poco, ¿de acuerdo? Es una habilidad muy, muy, muy interesante de Sindra. Y es la principal habilidad que tenemos para ccear a los enemigos, para quitear, para quitarnos los enemigos de encima, etc. Y luego tenemos la R, el poder desatado. La R tiene una pasiva y una activa. La pasiva lo que hace es, cada vez que le damos un nivel, un puntito de nivel a la R, a nivel 6, 11, 16, le da velocidad de habilidades a la Q. Es decir, baja el CD de la Q, ¿vale? Cada vez que subimos la R, baja el CD de la Q. Y luego tenemos la activa. Que lo que hace es, básicamente, las tres pelotitas que hay alrededor de Sindra, las lanza contra un enemigo. Y luego quedarían en el suelo. Y además, todas las Qs que tengamos nosotros invocados, ¿vale? Las redireccionamos y las lanzamos también contra el enemigo. Y dependiendo del número de bolas que lancemos, que podemos lanzar, pues, de 3 a 7, ¿vale? Porque podemos tener las 3 de Sindra y hasta 4 bolas invocadas simultáneamente. Podemos empujar hasta 7 al enemigo. A más pelotas lancemos contra el enemigo, más daño le hacemos. Y luego quedarán alrededor del suelo. Y podremos utilizarlas también. Fijaos, vamos a hacerlo simplemente sin tener ninguna bola invocada, ¿vale? Lanzo las 3 que tengo alrededor mía. Fijaos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Y quedan alrededor del enemigo. Si, en cambio, yo hubiese tenido... Vale, vamos a esperar a que despaunen estas de aquí, ¿vale? Ahí está. Si yo hubiese tenido 1, 2, 3 y 4 y tiro la R... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Y quedan todas por aquí. Y estas se pueden volver a utilizar. Fijaos. E. Y puedo stunear en área, ¿vale? Y puedo stunear a muchos objetivos porque hay muchísimas bolas. Con lo cual, ya os digo, esa es la R de Sindra. Además, cuando llegamos a 100 cargas de la pasiva, la R ejecutará al enemigo al que golpea y tenga menos de un 15% de vida. Con lo cual, no hará falta que le bajemos con el daño base de la habilidad. Y ya será una ejecución automática. Es decir, si le dejamos a un 14, a un 13% de vida, ejecutado. Lo matamos instantáneamente. Con lo cual, vamos a repasar, ¿vale? La pasiva, lo que hace. Con 40 cargas, mejora la Q y es doble. Con 60 cargas, mejora la W y hace daño verdadero extra. Con 80 cargas, mejora la E, aumenta el cono y encima ralentiza. Con 100 cargas, mejora la R para que ejecute. Y con 120, mejora la P de Sindra y el aumenta en un 15%. Con lo cual, vais a hacer mucho más daño con todas las habilidades. ¿De acuerdo? Con lo cual, estas son las habilidades de Sindra. Luego, en cuanto al orden del E. Veo. Aquí, ¿vale? Generalmente, vamos a querer subirnos la Q a nivel 1, la E a nivel 2 para tener el stun ya, por si necesitamos. La W a nivel 3 y luego, en cuanto al orden del E veo, es primero la Q, luego la W y luego la E. Antes del mini rework, se subía la E de segundas. Pero ya no es necesario, ¿de acuerdo? Porque ahora la E se mejora por la pasiva. Con lo cual, es Q, W y E. Y la R a nivel 6, 11 y 16, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué nos queda? Nos quedan los summoners. Yo, principalmente, chicos, recomiendo Flash Teleport en la gran mayoría de situaciones, ¿vale? Para tener, pues, bueno, pues para tener más presión en el mapa, poder baquear y volver fácilmente, luego poder hacer alguna rotación con el teleport, etc. Y si no, podemos jugar con Flash y con Fantasmal. ¿Por qué? Porque al final es una campeona sin movilidad y el Fantasmal, cuando no necesitas el teleport, es muy bueno. Es muy, muy bueno con campeonatos de este estilo. Se puede llegar a jugar con Flash y con Ignite, con Flash y con Prender. Pero no lo veo tan bueno como antes. Antes, hace un par de años, Cinder tenía un early game muy fuerte. Ya no es tan fuerte, ¿vale? Ahora necesita escalar un poquito y tal. Con lo cual, hasta que no se mejora ese early game, no vamos a... Generalmente, no vamos a necesitar el Ignite. No vamos a tener esa presión de kill. Hay ciertas líneas en las que a lo mejor quieres jugar un poquito más agresivo y lo puedes jugar. Pero yo prefiero el teleport y el Fantasmal o el Fantasmal, ¿vale? Es decir, Flash teleport o Flash Fantasmal. Si tienen mucho CC en el equipo enemigo, en plan una Lissandra, cosas así, podemos jugar con Limpiar. Pero de normal es lo que os he dicho, Flash teleport o Flash Fantasmal. Con lo cual, chicos, eso es todo en cuanto al orden de leveo de las habilidades. Así que vamos a pasar al siguiente apartado, que es el de runas. ¡Vamos allá! Vamos a repasar primero cuáles son las mejores runas con la campeona, las más utilizadas, ¿vale? Y después os daré una serie de alternativas, para que os adaptéis dependiendo de la situación. En cuanto a la rama más utilizada, vamos a tirar por inspiración, chicos. Aquí tenemos la... bueno, la runa de primer golpe, de First Strike. ¿Por qué es tan buena? Por varias cosas. La primera es porque, bueno, es una runa que nos va a hacer llegar antes a nuestros Power Spikes. Nos va a dar un poquito más de oro y tal, y escala bastante bien, además. O sea, llegado el late game, pues, os da un extra de daño también. También, en general, me da la sensación de que es una runa bastante decente. Es una runa que aporta bastante y que, en general, bueno, en la mayoría de partidas vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Después, en cuanto a las runas menores, aquí cogeríamos Calzado Mágico, ¿vale? Para ahorrarnos las botitas. Además, ya sabéis que, pues, bueno, las botas que nos dan tienen un poquito más de velocidad de movimiento. Que no está nada mal. Y aquí tendríamos tres opciones. Entrega galletas si queremos más Sustain. Desmaterializador de Subditos si queremos tener mejor control de oleadas, mejor Puseo y demás. Ya os digo que esta es una runa que en el o bajo se utiliza poco porque, generalmente, es más complicado de utilizar. Y Mercado del Futuro, que, personalmente, es una runa que a mí me gusta mucho con Syndra y me gusta mucho en combinación de primer golpe. Porque va a hacer que lleguemos a nuestros Power Spikes muy, muy rápido si lo utilizamos bien. Pero ya os digo que cualquiera de las tres está muy bien. ¿Vale? Mercado del Futuro a mí, personalmente, me gusta mucho. Y después tiraríamos por Perspicacia Cósmica para tener un poquito más de, bueno, menos de CDs y tal. Tanto en el Zonias como en los Salmoners, o sea, está muy bien. En cuanto a las runas secundarias, aquí tariaremos por Brujería y tenemos varias opciones. Lo normal suele ser Banda de Mana para el Sustain de Mana y Trascendencia. Si creéis que no vais a necesitar tanto Banda de Mana, podéis cambiar Banda de Mana por Se Avecina de la Tormenta para tener un mejor escalado. Si creéis que necesitaréis un poquito más de Chicha en Early, pues pilláis Pyro Laser. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que lo normal suele ser esto de aquí. ¿Vale? Y luego en cuanto a las runas estadísticas, tenemos Ataque Speed para farmear mejor en Early, que sea un poquito más fluido. Los básicos a campeones enemigos, estamos jugando contra Meles y demás. AP y Armadura, Resistencia Mágica, dependiendo de contra quién nos vayamos a enfrentar. Vamos contra un campeón AD, Armadura. Vamos contra un campeón AP, Resistencia Mágica. ¿Vale? Ya os digo que depende del matchup. Esta es la página de runas más utilizada para la campeona. Con alguna que otra alternativa, que os he dado por aquí y por aquí, es la más utilizada. Generalmente la vamos a utilizar en el, vamos a decir, en el 90% de las partidas. Pero hay alternativas. La primera de todas, contra campeones que tengan más rango que nosotros y contra los que no podamos utilizar con facilidad el primer golpe. Como por ejemplo, Lux, Serath, Vel'Koz, etc. ¿Qué utilizaríamos? Cogeríamos la rama de brujería y aquí nos cogeríamos Invocar a Eri. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, nos va a dar una extra de daño, no está nada mal, sobre todo cuando estamos pokeando. Y son campeones que, bueno, cuando tienen más rango que tú, pues es que no vas a poder aplicar casi nunca el primer golpe. Con lo cual, a mí personalmente me gusta mucho. Hay gente que juega con Cometa Arcano. A mí no me gusta porque eres dependiente de utilizar la E. Porque si no utilizas la E, tú a lo mejor puedes meter una Q, pero el campeón enemigo no va a tener ningún tipo de ranitización ni nada. Y la mayoría de los cometas van a fallar. Entonces, a mí Invocar a Eri me gusta más. Y aquí nos cogeríamos Banda de Mana para el Sustain. Nos podemos coger Trascendencia para los CDs. Si queremos un poquito más de Burst, Concentración Absoluta no está mal, siempre y cuando sepamos que vamos a estar casi siempre altos de vida. Pero lo normal es Trascendencia. Y aquí, dependiendo de si queremos Early, Piro Laser o Escalado, se avecina la Tormenta. Generalmente, tiraríamos por esa vecina de la Tormenta. Ya os digo, son matchups que tengan más rango que nosotros. Y luego, en cuanto a las secundarias, pues tiraríamos simplemente por... Podemos tirar Entrega de Galletas para tener un poco más de Sustain y Perspicacia Cósmica. Podríamos cambiar Entrega de Galletas si queremos por Calzado Mágico o por Mercado de Futuro. ¿De acuerdo? Estas son las alternativas. Y las runas estadísticas, igual. ¿Qué otra opción tenemos? Por ejemplo, si queremos simplemente tener un extra de movilidad, ¿vale? Tienen campeones que se nos vayan a tallar muy fácilmente a la cabeza, tienen mucho melees, con mucho salto, etc. Vamos a estar jugando a partir de mid-game mucho tiempo en la side lane. Podemos jugar con Irrupción de Fase. Es una runa que en Early es muy débil, está muy nerfeada, pero que escala bien. Escala bastante bien y nos va a dar un extra de movilidad que puede ser bastante interesante, teniendo en cuenta que no tenemos ningún tipo de dash ni nada por el estilo con Syndra. ¿Vale? Es una alternativa muy poco usada, pero que se puede utilizar bastante y puede ser bastante útil. Y luego, por último, tenemos la opción del Electro. Electro es una runa que actualmente no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la opción del First Strike, que funciona muy bien. Y porque el Early game de Syndra ya no es tan fuerte como el que tenía hace un par de años. Pero igualmente, cuando tenemos un matchup contra algún melee al que sepamos que podemos castigar mucho en Early, o que vaya a ser muy agresivo y tengamos que contestar los tradeos, podemos utilizar Electro. Pero ya os digo que se utiliza muy poco. Aquí jugaríamos Golpe Bajo, Chipshot, para tener un extra más de daño, o Sabor a Sangre, si queremos un extra de Sustain, Colección de Globos Oculares y, a mí personalmente, me gusta Cazador Incesante, para tener un extra de movilidad. Y de aquí nos cogeríamos de secundarias estas mismamente, o podríamos cambiar esta por esta, lo típico. ¿Vale? Ya os digo, esta página de runas se utiliza muy poco, pero hay ciertas situaciones. Imaginaos que estéis jugando contra un Zed, que es un campeón muy ofensivo en Early, muy agresivo, un Talon... Pues podemos llegar a utilizarlas. Pero lo normal suele ser jugar con esto, chicos. Con esto. ¿Vale? Con lo cual, estas son las runas más utilizadas de la campeona. Yo creo que os he dado bastantes opciones, chicos. Lo que siempre os digo, cualquier duda que tengáis, cualquier runa que no haya nombrado, que os parezca interesante, o cualquier cosa que no sepáis muy bien cuándo utilizar, me lo podéis poner abajo en los comentarios. Leo absolutamente todo lo que me ponéis, ¿vale? E intento contestar todas las dudas lo antes posible. Con lo cual, ahora que cerramos este apartado, vamos al siguiente. Pasamos ahora a lo que son la build y los objetos. Vamos a dividir este apartado en varias partes. Empezaremos por objetos de inicio, botas, míticos y, por último, los legendarios. Como siempre digo, chicos, no os doy una build fija. Lo que quiero es que sepáis todas las opciones que hay, os comento un poquito en qué situación acercado a objeto y vosotros sabéis que simplemente adaptaros a cada una de las partidas, porque es la mejor forma de sacarle el máximo partido al campeón. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los objetos, inicio de Syndra. Yo personalmente recomiendo el anillo de Doran y las dos pociones en la mayoría de situaciones. Sí que siento que hay gente que puede llegar a jugar en algunos momentos con poción de corrupción, pero me parece que es un ítem que está muy nerfeado. Empezar con lágrimas no me parece lo mejor. Con lo cual, yo recomendaría, chicos, el anillo de Doran en las dos pociones. Me parece lo mejor y lo más sólido. Después, en cuanto a botas, aquí tenemos varias opciones. La primera son las botas del hechicero. Dan penetración mágica plana, funciona muy bien en early, dan mucho daño, especialmente contra campeones blanditos. Con lo cual, personalmente, yo creo que es de lejos las mejores botas que nos podemos hacer con la campeona. Ahora bien, tenemos alternativas. La primera alternativa son las jonias. ¿Cuándo nos las haríamos? Cuando necesitemos mucho CDR, cuando necesitemos spamear muchas habilidades, por ejemplo, si vamos contra tanks y demás, si la penetración plana no sea tan buena y demás, ahí nos podemos hacer las jonias. También, cuando tengamos que dar mucho pil, ¿vale? Cuando se nos va añatear mucho la cabeza, necesitemos K2 por 3 la E, etcétera, podemos hacernos las jonias y nos va a venir bien. Y por último, tenemos las botas de mercurio, que nos las haríamos cuando tengan mucho CC en el equipo enemigo o tengan la típica dupla mid-jungla AP, que sea fuerte, estilo, un Veigar con el stun, una Erise con la E, ¿de acuerdo? Pues ahí sí que os lo podéis hacer porque vais a míticar daño y además, contra el CC, os va a venir muy bien. Luego, en cuanto a míticos, aquí tenemos también unas cuantas opciones. La opción más estándar y la más utilizada es la del Luden. El Luden, al final, nos da mucho daño, nos da penetración mágica plana, ya sabéis que Sindra es una campeona de burst. Entonces, la penetración mágica plana está muy bien, le viene muy bien a la campeona. Por lo tanto, es el mítico que nos vamos a hacer en la gran mayoría de situaciones. Ahora bien, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos, por ejemplo, el Liandry. ¿Cuándo nos lo haríamos? Principalmente cuando haya 3 o más tanques en el equipo enemigo, ¿de acuerdo? Y no tengáis en vuestro equipo ninguna forma clara de deshaceros de ellos. Ya os digo que Sindra no es buena versus tanques, no es una gran usuaria del Liandry, pero cuando no te queda de otra, pues toca hacérselo, ¿de acuerdo? En estas situaciones, pues, podríamos llegar a planteárnoslo. Ahora bien, si tenéis un Toplaner, una de Carrier o lo que sea, que sí que baje muy bien a los tanques y tal, pues os podéis hacer el Luden y simplemente centraros en las dos personas, a lo mejor, del equipo enemigo que se llama Blanditas, etc. Y por último, tenemos la Corona de la Reina Quebrada. Es un objeto que también es muy situacional, lo haríamos principalmente contra, bueno, pues, composiciones enemigas que tengan mucho burst, que tengan muchos campeones que nos atén a la cabeza y demás, y lo jugaríamos principalmente contra equipos que no nos la puedan quitar fácilmente. Es decir, si en el equipo enemigo, por ejemplo, hay una Ase, hay un Serath, pues no lo haríamos, porque de una habilidad desde muy lejos nos la podrían quitar con mucha facilidad. En cambio, si en el equipo enemigo tienen un Kaen azul, tienen un Zed, tienen un Talon, tienen un Fizz, campeones de este estilo, pues entonces sí que es muy buen objeto, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a los objetos legendarios, en este apartado, Syndra es una campeona bastante flexible, ¿de acuerdo? Hay algunos objetos que son bastante core en Syndra, pero ya os digo que es bastante flexible. El primer objeto que vamos a repasar es la Llama Sombría, o Lumbría, en latinoamericano. ¿Por qué es tan buena? Por lo mismo, por lo que hemos dicho en el Luden. Nos da mucho daño y nos da penetración mágica plana. Además, contra equipos que tengan, por ejemplo, una Lulu, una Llana, etc., que van poniendo escudos y tal, es muy fuerte este objeto. Va a dar muchísimo bursteo a la campeona y generalmente, bueno, si estamos dedicándonos a burstear campeones blanditos y tal, nos lo vamos a querer hacer o bien de segundo objeto, después del Mítico, o de tercer objeto, como muy tarde, ¿vale? Porque es un objeto que es muy, muy bueno en Syndra. También tenemos el Zonias, una, bueno, pues lo típico, ¿no? Es un mago sin movilidad, generalmente vas a tener a un Asesino AD muchas veces delante, la armadura viene muy bien, la pasiva, perdón, la activa, viene genial contra bursteo, con lo cual, en general, el Zonias es un objeto que nos vamos a hacer en la gran mayoría de partidas. A lo mejor te lo haces de segundo objeto después del Mítico, te lo haces de tercero, te lo puedes hacer más tarde, pero por lo general, nos lo vamos a querer hacer casi siempre, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Rabadon, un ítem que es muy bueno en Syndra. Te lo puedes hacer un poquito antes si vas fideada, o si no, simplemente te lo puedes hacer pues para terminar la build. Pero ya sabéis que al dar tantísimo AP como da, le va a aumentar el daño a la campeona una absoluta locura. Otra alternativa que tenemos es el Serafín. Ya sabéis que el Serafín no lo han cambiado en esta Season, da un pequeño escudo que, bueno, cuando llegas a baja vida, eso está muy bien. También da AP por maná, que antes daba velocidad de habilidades, por eso no era tan interesante en Syndra. Con lo cual yo creo que el Serafín es mucho mejor en esta temporada de lo que era en la anterior con esta campeona. Bueno, simplemente me lo haría en partidas en las que yo creo que se vaya a alargar un poquito más que no tenga necesidad de hacerme, por ejemplo, un Zonias rápido o objetos así. Ahí sí que le podría hacer el Serafín. Al final nos va a dar mucho año, nos va a dar un poquito de supervivencia con el escudo. Pero es eso, tarda en escalar. Tarda un poquito más, con lo cual la campeona va a ser muy fuerte cuando lo termines, pero no va a ser tan fuerte tan rápido como con otras builds. Pero igualmente me parece que está muy bien. La lágrima me la haría en el primer baqueo, lo de siempre, ¿vale? Luego, si en el equipo enemigo hay muchos tanques, nos podemos hacer el bastón del vacío. Ya sabéis que nos da penetración mágica porcentual, que contra tanques y campeones que, bueno, pues estén stackeando resistencia mágica está muy bien. Así que en estas opciones está genial. Después tenemos el velo de lado de la muerte, el Banshee de toda la vida, ¿no? ¿Cuándo me lo haría? Pues lo típico, cuando hay alguna habilidad estilo Q de Amumu, Q de Thresh, Q de Blitzcrank, que queramos parar, necesitemos un poquito de MR extra porque tiene mucho daño mágico, etcétera. Es un buen objeto. También tenemos el Morelo en Omicón, cuando en el equipo enemigo haya muchas coraciones. Siempre nos podemos, lo de siempre, ¿vale? Nos podemos hacer el Orbe del Olvido al principio de la partida y ya tranquilamente cuando avance un poquito nos podemos terminar el Morelo, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, el objeto que quería nombrar era el Impulso Cósmico. Es un objeto que está muy bien, nos da un poquito más de movilidad, nos da bastante velocidad de habilidades para spamear ataques y en general me parece que está muy bien cuando no tengamos la necesidad de hacernos ninguno de los otros objetos. Imaginaos que estamos prácticamente terminando la build, ya tenemos el Rabadon, etcétera, no tenemos necesidad de hacernos el Bastón del Vacío, no tenemos la necesidad de hacernos el Morelo porque no tienen curas, no necesitamos el Banshee, pues a lo mejor podemos meter el Impulso Cósmico que es bastante completo, es un objeto bastante completo. Hay algunos que no he nombrado, ¿vale? Como por ejemplo la precisión infalible. La precisión infalible es un objeto que antes estaba bastante mal, que recientemente lo han bufado, pero que ahora mismo no se está viendo demasiado con Syndra. Igualmente, nada dice que próximamente sea un objeto que esté muy bien porque al final ya sabéis que podéis meter un Stun o simplemente con el Knock Up de la E ya activaríais la precisión infalible y pegaríais el daño potenciado, podéis hacer mucho daño de un bursteo con la R más una Q, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ya os digo, estos son los objetos. Ahora os voy a enseñar un poquito pues algunas builds ya terminadas, ¿no? Por ejemplo, la primera build es una build de Burst. Empezaríamos con Botas del Hechicero, Luden, Llamas Sombrías, eso nos va a dar una barbaridad de daño, luego a lo mejor podemos poner un ítem un poquito más defensivo como es el Zonias, nos hacemos el Rabadon, ahí ya nos seríamos, vamos, seríamos Dios, haríamos muchísimo daño, muchísimos One Shots y pues para terminar a lo mejor nos haríamos un Bastón del Vacío por eso, por tener un poquito más de daño contra tanques. La segunda, build anti-tanks, Liandry más Bastón del Vacío al inicio, nos haríamos las Zonias para poder spamear más habilidades y hacer mejor uso del Liandry, Impulso Cósmico, Zonias para tener un poquito más de aguante y el Rabadon para terminar la build. Y en el último caso, pues tenemos la típica build anti-burst, ¿no? Tendríamos en la Corona de la Reina Quebrada, tendríamos el Seraphim que además nos da el Escudo, luego el Rabadon, luego imaginaos que necesitamos alguna corta cura pues nos hacemos el Morelo y para terminar pues nos podríamos llegar a hacer si queremos o bien el Banshee o el Zonias, algo del estilo. Ya os digo, los ejemplos los digo chicos para que veáis que al final hay que adaptarse a cada situación, no hay que hacerse la misma build siempre. Si tú te haces la misma build siempre no le estás sacando el máximo partido al campeón, con lo cual sé que hago mucho hincapié en esto, en las guías, pero es que es muy importante realmente si queréis hacerlo lo mejor posible en este juego, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora sí, vamos al siguiente apartado. Ahora vamos a repasar cuáles son los puntos a favor y en contra de la campeona para que una vez que la empecemos a utilizar pues sepamos que es en lo que más destaca, en lo que más flojea y demás. En cuanto a los puntos a favor, tenemos que es una campeona que tiene muchísimo burst, al final si nos ponemos un poquito por delante podemos llegar a one-shotear a cualquier campeón blandito del enemigo, ¿no? De un combo, con lo cual en ese sentido Syndra destaca muchísimo. También tiene muy buena limpieza de oleadas con la Q, con la W, luego cuando mejoramos la Q tiene la WQ, o sea, en general Syndra está bastante bien para ese tipo de tareas. Después tenemos que tiene buen daño en área. Al final todas sus habilidades menos la R hacen daño en área, podemos pillar a varios con la W, con una Q, podemos astunear a varios simultáneamente, con lo cual, pues bueno, no está mal el daño en área que tiene la campeona. También que es muy buena contra campeones blanditos, por lo que hemos dicho antes, es una campeona de burst, con lo cual los campeones que menos aguanten, pues los podemos one-shotear. Y por último, que tiene buen escalado. No es una campeona de hiper escalado como un Raiz, como un Kasadin, como una Nibia, como una Cassiopeia, pero tiene buen escalado. El mid game de la campeona es muy bueno y el late game está bastante decente. Puede seguir one-shoteando con facilidad y tal, con lo cual el escalado es bastante bueno. Luego, ¿qué tenemos en cuanto a los puntos débiles de Syndra? Por un lado, que no tiene movilidad. Es un campeón, es una maga de control sin movilidad, con lo cual, cuidadito con eso. ¿Qué hace que no tengamos movilidad? Que el posicionamiento sea muy importante. Si no nos posicionamos bien, cual, no tener movilidad, pues o bien gastamos el flash o probablemente en la mayoría de las situaciones nos muramos, ¿de acuerdo? También tenemos que es bastante mala si se queda por detrás. Al final es una campeona que si no saca ventaja a partir de nivel 6, entre el nivel 6 y el nivel 10, más o menos y de hecho se queda por detrás. Es una campeona bastante mala, le cuesta arrancar y tal y luego ya va a rebufo y es difícil, es difícil. También tenemos que tiene muchas skillshots. Al final, tanto la Q como la W como la E hay que acertarlas. Si no las aciertas, no son point and click. Entonces, si las fallas, mal asunto, porque no vas a tener daño, no vas a stunear, no vas a hacer prácticamente nada. También, ¿qué más tenemos? Pues que es mal a ver sus tanques. Al ser una campeona de burst, no tiene daño sostenido, como si fuese, pues yo que sé, una Cassiopeia, por ejemplo, o un Marzajar. Entonces, contra campeones o equipos que tengan muchos tanques, cuidado, porque no vais a hacer lo mismo que contra equipos que sean full campeones blanditos. ¿De acuerdo? Y por último, además, tenemos que es muy vulnerable al CC. A ver, al no tener movilidad, al ser un campeón o una campeona bastante blandita, a la mínima que te cae algo de CC, se te tira en la cabeza, etcétera, te pueden matar en muy poco tiempo. Con lo cual, una vez más, el posicionamiento es importantísimo. Con lo cual, bueno, estos son los puntos a favor y en contra de la campeona. Igual me he dejado alguno, pues si me he dejado alguno, lo de siempre, me lo podéis poner abajo en los comentarios. Y poquito más, vamos al siguiente apartado que es el de combos y consejos. ¡Vamos allá! Bueno, chicos, pues aquí estamos de nuevo en la herramienta de práctica. Antes de nada, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, bajad y suscribíos, que yo creo que se está molando la guía y demás. O sea, llevamos ya prácticamente media hora de guía y aquí seguís, así que yo interpreto que está siendo de utilidad. Y yo sé que, si no os lo recuerdo, chicos, muchos de vosotros no os suscribís. Entonces, vamos a repasar cuáles son los combos y consejos de la campeona para que, bueno, pues le podamos sacar el máximo partido, ¿no? Entonces, cositas curiosas que tenemos que saber de Syndra. La Q y la W las podemos utilizar en movimiento y no corta el movimiento de la campeona. Fijaos, yo me estoy moviendo, utilizo la Q y no corto el movimiento de la campeona, ¿vale? Fijaos, utilizo aquí esto, recojo la bola y no me quedo parado, ¿vale? En ningún momento. ¿Qué ocurre? Que con la E sí, yo estoy moviéndome, tiro la E y me quedo parado un segundo, ¿veis? Y me quedo... Uy, ahí he puleado los estos. Pero bueno, que me quedo parado un segundo, ¿vale? Y lo mismo si utilizo la R. Si yo me estoy moviendo y utilizo la R, me quedo parado un momentito de nada. Con lo cual, bueno, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Tenemos que... Bueno, eso, la Q y la W a la hora de quitear, si la hacemos bien, no tenemos por qué quedarnos quietos. Con la E y con la R, sí. A la hora de chasear, lo mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, importante. ¿Qué más tenemos, chicos? Bueno, pues vamos a repasar combos simples, ¿no? Por ejemplo, la... A mí siempre me gusta empezar con los combos del Flash, ¿vale? Para que los tengamos en cuenta nada más empezar. En el caso de Syndra, tenemos el combo de la E. La E, yo puedo tirar Flash E, ¿vale? Pero es lento, ¿vale? Es lento y es más fácil tenerlo en cuenta. En cambio, si nosotros hacemos E-Flash, sí que lo podemos hacer mejor. Fijaos, E-Flash y es más rápido. Esto vale, sobre todo, por si hemos estado quiteando o lo que sea y aquí tenemos una bola, podemos hacer E-Flash y lo lanzamos mucho más fácilmente. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, chicos? La Q, cuando nosotros empujamos una bola con la E, imaginaos que yo tengo una Q aquí, tiro la E, la empujo hasta aquí, pero si la Q está a melevia, lo voy a empujar a la misma distancia, ¿de acuerdo? O sea, el rango que empujo a la bola no depende de lo que vaya a recorrer la bola, sino del rango máximo del stun. Esto quiere decir que cuando he dicho lo del combo de la E-Flash, ¿vale? Nosotros podemos hacer Q-E-Flash, fijaos, utilizo una Q aquí, si el flash me va a llevar hasta aquí, yo puedo invocar una Q aquí y hacer E-Flash, fijaos, Q-E-Flash e invoco una bola que voy a stunear, ¿vale? Voy a lanzar hasta muy lejos y voy a stunear súper lejos, ¿ok? Este es el combo con el flash de Syndra. Luego tenemos combos simples, ¿combo cuáles? Pues el combo de toda la vida de Q-E, ¿vale? Yo tiro la Q, tiro la E e instantáneamente voy a invocar una bola que al que impacte le voy a stunear, ¿vale? Simple, ¿ok? Uno de los combos más simples que tiene. Luego, ¿qué más tenemos? Pues imaginaos que tengo aquí una Q y puedo hacer el combo W-Q que es coger una bola o un minion, por ejemplo, y hacer W-Q, ¿vale? Esto sirve mucho pues sobre todo para farmear oleadas y tal y para pokear enemigos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un combo simple de básico Q-Básico, básico Q-Básico y me iría para atrás, ¿ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bueno, el típico combo de mezclándolo todo, ¿no? De Q-E-W y lanzo la W que sería, fijaos, Q-E-W y lanzo la W. Cuando tenemos la Q-W por haberla tenido mejorada con la pasiva podemos hacer Q-E-W-Q fijaos, Q-E-W-Q Bueno, la W no la lances aquí, lanzarla al campeón, ¿vale? Que me he hecho la picha un lío, pero sería Q-E-W y Q y ahí le pego los dos combos seguidos, ¿no? El de la Q-E y el de la W-Q Podemos hacer Q-E-W también, fijaos, Q-E-W y W, ¿vale? Pero vamos, que ya os digo, aquí he pulsado la W dos veces y me he quedado con otra aquí por los CDs, ¿vale? Por esmasear con los CDs quitados, pero sea eso, Q-E-W-Q o Q-E-W-W Lo que pasa es que Q-W es un poquito más lento, ¿ok? Porque aunque tengas la Q-W tiene un pequeño CD interno, ¿vale? Si tenéis las dos cargas de la Q. ¿Qué más tenemos, chicos? Pues el mismo combo con la R, ¿vale? Voy a reposicionar al objetivo de práctica para que no se vea tan lejos y tenemos el Q-E-W-Q-R y las dos que hemos invocado de la Q. Con lo cual, bueno, pues haríamos bastante daño. Ya sabéis que el máximo de bolas que podemos tirar hacia un enemigo son siete de cuatro bolas invocadas más las tres de la campeona, ¿ok? Luego, chicos, ¿qué más tenemos? Pues imaginaos que tenemos por aquí una bola de la Q o un minion o lo que sea. Nosotros podríamos lanzársela al enemigo y con esto eslouearíamos. ¿Veis? Esloueamos. ¿Qué ocurre? Que al estar esloueado podríamos hacer el combo Q-E y luego otra Q de la Q doble y luego la R. ¿Por qué? Porque la Q-E la vamos a fallar... No va a ser tan fácil fallarla si esloueamos primero con la W. Fijaos, ¿vale? Yo cogería un minion sería W, Q, Q y R. Y aquí le pegamos una burceada brutal al campeón enemigo. Porque además si la Q que hemos lanzado al principio es previa y hemos esperado volver a tener la Q doble estaríamos lanzando tres y tres seis bolas con la R. O sea que ya os digo que sería una burceada brutal. Luego, ¿qué más tenemos, chicos? Pues tenemos el hecho de que como hemos dicho antes podemos hacer flash, ¿vale? Esto es interesante porque podemos hacer un pequeño insect Imaginaos que nos están entrando debajo de torre o lo que sea ¿Vale? Y los tenemos a melee Imaginaos que los tenemos aquí Pues nosotros podríamos hacer E hacia abajo flash y nos piramos Por ejemplo Podemos hacer esto o empujarle debajo de una torre o lo que sea, ¿vale? Sería simplemente E flash ¿Vale? Ya os digo Eso es muy situacional rara vez lo vamos a hacer pero bueno que sepamos que tenemos esa esa herramienta disponible que en alguna situación podemos llegar a necesitar Luego, ¿qué más tenemos? Chicos A ver El combo de la E solamente lo he aplicado con una única bola de la Q, ¿no? Invocando QE o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa Cuando nosotros utilizamos la R juntamos en el campeón todas las bolas que tenemos invocadas y las tres que tenemos nosotros Con lo cual podemos llegar a tener hasta siete bolas Eso hace que si nosotros tiramos luego la E vamos a empujar siete bolas hacia adelante y podemos hacer un stun en área brutal Fijaos, ¿vale? Yo invoco aquí una, dos, tres y cuatro Hago una R Tiro una E Y fijaos Fijaos esto ¿Vale? Fijaos esto Todo esto a los objetivos a los que he dado en este abanico los habrías tuneado Con lo cual eso es un combo importante ¿Vale? A partir de en teamfights sobre todo que hay veces que nos interesa tirar la R antes de tirar la E Lo único importante no hay que hacer R instantáneo Hay que esperar a que la R termine de castearse y las bolas caigan al suelo Si no no podemos vamos a tirar una E y no vamos a empujar ninguna bola porque todavía no van a estar en el suelo ¿De acuerdo? Cosas importantes ¿Qué más tenemos, chicos? Pues tenemos que la Q no da visión pero la W sí Fijaos Vaya había un enemigo ahí ¿Vale? Con lo cual a la hora de hacer face check y tal pues podemos simplemente invocar una Q o coger un minion o lo que sea y lanzarlo y nos va a dar visión de un bus nos va a dar visión al otro lado de la pared etcétera Con lo cual es importante También, chicos importante antes de lanzar la R intentemos tener más bolas que las básicas es decir no tienes una R con tres bolas ni con cuatro si simplemente hay situaciones en las que no te queda otra ¿No? Pero por ejemplo si estás esperando un bus a que alguien pase pues yo lo que hacen muchas sindras es ir invocando Qs ¿Vale? Para que cuando pase el enemigo por aquí simplemente haces así y le tiras la R e invocas y ahí al final le pegas con la QE con la Q que has invocado del stun más todas las que has invocado por aquí más las que ya de por sí tienes encima le puedes pegar fácilmente con seis o siete bolas ¿De acuerdo? Pero es importante eso no intentar tener el máximo de bolas invocadas posibles cuando vayamos a tirar la R la definitiva a alguien para maximizar el daño ¿Ok? Y bueno poquito más chicos eso es todo en cuanto a esta campeona si me he dejado algo ¿Vale? Pues ponédmelo abajo en los comentarios Ah una cosa importante ¿Vale? Que se me olvidaba comentar antes existía un combo que era el de EQ que simplemente tú tirabas la E y cuando estaba casteando la E tirabas la Q y hacías lo que se llamaba el stun retardado eso cuando hicieron el minarework en Syndra lo quitaron actualmente no se puede hacer con lo cual no podéis hacer así ¿Vale? La Q no va a ser empujada ¿Vale? Porque tarda un poquito más en invocarse entonces ya no es empujada por la E tendrías que hacer Q si hace ese Q no sale el stun ¿Vale? Más que nada porque si veis en vídeos de combos viejos con Syndra y tal os va a salir ese combo como uno de los más curiosos ya no se puede hacer ¿De acuerdo? Lo retiraron entonces ya os digo os dejaré por arriba a la derecha una serie de vídeos de Syndra una serie de gameplays con la campeona para que podáis ver en la práctica todo lo que he comentado en este vídeo ¿Vale? Que yo creo que está bastante bien para terminar de afianzar el conocimiento y poquito más si os ha gustado el vídeo os recomiendo que bajéis que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos y sobre todo y ya que estáis que os suscribáis y activéis la campanita para que YouTube os recomiende pues el contenido como este que subo semanalmente con lo cual poquito más un saludo chicos y hasta la próxima